Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Aprendo en Casa para familias con niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o con riesgo de adquirirla. Soy Rocío Colca, parte del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación y para mí es un placer acompañarlos como todos los lunes y viernes en este espacio de aprendizaje y reflexión a través de los 103.9 de Radio Nacional. En este tiempo de aislamiento social, todas las familias hemos tenido que reordenar y adecuar nuestros espacios dentro de casa para poder trabajar y estudiar. ¿Pero qué elementos debemos tener en cuenta para elegir este espacio? Grisel Trucillos, terapeuta ocupacional con amplia experiencia en discapacidad visual y multidiscapacidad nos acompañará en la primera parte del programa para abordar el tema En la segunda parte del programa nos trasladaremos hasta la ciudad de las Orquídeas, Moyobamba donde conversaremos con la maestra Regina Riquelme Fernández y es magíster y docente de Educación Básica Especial del CEBE Moyobamba Ella nos compartirá algunas estrategias que viene desarrollando con sus familias del CEBE a la que ha denominado Padres Fortaleza Vamos a una pequeña pausa para un aviso muy importante y regresamos con nuestra primera invitada Ya se encuentran disponibles los programas de Radio de Educación Básica Especial Si deseas escucharlos ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de Intervención Temprana, PRITE y los del Centro de Educación Básica Especial, CEBE Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Bien, a esta hora del programa nos enlazamos con Grisel Trucillos Ella es terapeuta ocupacional con amplia experiencia e intervención de usuarios en la atención de la discapacidad visual y multidiscapacidad Además es asesora en adaptaciones de estrategias de aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas especiales Buenas tardes Grisel, bienvenida al programa Aprendo en Casa El tema que nos convoca hoy es el desarrollo de actividades en casa y la adecuación del área de trabajo para estudiantes con necesidades educativas especiales Grisel Buenas noches Buenas noches Gracias por la invitación Yo saludo esta iniciativa que efectivamente va a ser de mucha utilidad para las familias Muchísimas gracias Grisel Estimada, esta etapa de aislamiento social ha sido de aprendizaje constante Este aprendizaje constante El papel que cumplen las madres, los padres de familia en el acompañamiento y asistencia educativa de sus hijos es de vital importancia especialmente quienes tenemos chicos con necesidades educativas especiales El desarrollo de las tareas y la adecuación de espacios resulta importante y necesario para este proceso de educación en distancia ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Cómo se puede organizar los padres para apoyar a sus hijos e hijas en el desarrollo de sus actividades o tareas? Muy bien, sí Rocío, efectivamente esta situación demanda que los padres estén mucho más organizados Es recomendable que ellos destinen momentos específicos para el acompañamiento en las actividades de aprendizaje de sus hijos Que lo hagan en una situación que permita la concentración de ellos Y tratar de poner límites entre los momentos de día laboral, ya seres domésticos y el espacio propiamente de realización de las tareas Esto es importante porque así realmente vamos a poder favorecer un aprendizaje significativo Un aprendizaje para la vida Y el hogar ofrece muchas oportunidades para este objetivo Para promover la autonomía, desarrollabilidades y estrés Entonces es importante establecer rutina En un inicio tal vez por la incertidumbre de la situación Cuando empezó todo esto se pudo haber sido un poco más flexible con el tema de los horarios Estamos en un proceso de adaptación Pero en estos momentos ya no podemos de repente continuar con esa flexibilidad Hay que ser un poco más organizados, establecer horarios Porque eso permite que los niños puedan anticipar Cuando es el momento de aprender, realizar tareas Y puedan recogerse las condiciones apropiadas Excelente Tienes razón cuando dices que el hogar nos ofrece una enorme cantidad de espacios para aprender Y siempre decimos que la educación tiene que ser para la vida Y ahora estamos en el hogar y estamos aprendiendo todos Entonces es muy importante lo que señalas Porque tiene que haber un límite de todas maneras establecido con horarios y rutinas De las actividades más educativas con las cosas de la casa ¿Verdad? Pero en algún momento también esas actividades se van cruzando ¿Tú consideras importante adecuar los espacios del hogar para el desarrollo de las actividades? Muy bien, la adecuación de un espacio en la casa es importante Tampoco hay que hacer adaptaciones muy sofisticadas Hay que tratar de buscar, recuerdo a la realidad de cada familia ¿Cuál es el ambiente que más se presta para esta actividad? Tengamos en cuenta que durante el aprendizaje El factor de la concentración es muy importante Entonces el ambiente tiene que cumplir con ciertas condiciones Una buena iluminación, una buena ventilación Que no haya mucho ruido en la medida de lo posible, claro está A veces tal vez las mascotas pueden ser también un distractor Como pueden ser un facilitador Hay que tomar en cuenta cuándo esto puede ser una estrategia útil Y cuándo hay que separarlo en el momento del aprendizaje El mobiliario es muy importante En casa tal vez a veces no es el mobiliario más apropiado Pero podemos hacer adaptaciones sencillas con las mismas cosas que tenemos en CAC Si nuestros niños van a estar sentados es importante que estén cómodos Porque como ellos perciban su cuerpo Va a influir en su concentración y en su disposición para aprender Entonces algunas veces los niños están sentados con los pies colgando La silla es incómoda Entonces podemos poner un cojín Podemos poner una guía telefónica, una caja de zapatos Para que ellos apoyen sus pies Entonces hay pequeñas modificaciones que se pueden hacer en casa Y que estas van a permitir mucha más comodidad Para favorecer el proceso de aprendizaje Interesante lo que nos comentas Grisel Sobre el hecho justamente de adecuar los espacios en el hogar Obviamente teniendo en cuenta que los elementos hay que utilizarlos A partir de lo que hay en la casa ¿Verdad? Lo que tengo, lo que cuente la familia Por otro lado, Grisel Y sabemos un poco de tu expertisa en el tema En el caso de los niños con discapacidad visual O multidiscapacidad ¿Qué es lo que tú recomendarías a las familias En relación a las adaptaciones y a los horarios? Muy bien, Rocío Tener en cuenta que cada caso es distinto Los niños, cada uno tiene características específicas Y en función de eso va a ser la respuesta que vemos como padres Y como profesionales En el caso de los chicos con discapacidad visual De forma general, algunas recomendaciones pueden ser Tener en cuenta la disposición de los muebles en la casa Para que ellos puedan anticipar la ubicación Y poder desplazarse con mayor autonomía Utilizar materiales o recursos Que tengan principalmente características De fácil reconocimiento por el tacto o por su sonido Utilizar horarios tal vez que puedan ser en alto relieve Para que ellos puedan ubicar su rutina Y siempre favorecer buenas posturas En el caso de los chicos que tienen multidiscapacidad Asociado de repente a discapacidad motora El tema de las posturas El tema del mantenimiento postural es muy importante Entonces hay que considerar esto Siempre con asesoría de un especialista Y los rituales del sueño Muchos niños actualmente están teniendo bastantes dificultades Con el tema del sueño Y por lo mismo de que las rutinas se han alterado Esto también puede incidir en el proceso de aprendizaje Porque se tornan más irritables Están con sueño Su respuesta es distinta La disposición no es la misma Entonces hay que tomar en cuenta todo esto Si el niño tiene tal vez el autismo El tema de la anticipación y la organización A esas alturas ellos ya deben de ser conscientes Que no vamos a volver a las aulas Que vamos a quedarnos en casa Que la situación cambió Entonces es importante que los papás no les mientan O les den soluciones rápidas para calmarlos Es importante utilizar estrategias de anticipación Para que ellos puedan entender que hay un cambio Nuestra voz, nuestra forma de dirigirnos a ellos Es muy importante Sobre todo que los papás traten de bajar sus niveles de ansiedad Porque se los transmitimos a ellos Y eso también va a influir en cómo ellos respondan ante las situaciones Muchísimas gracias Giselle Muy importante lo que nos mencionas Definitivamente la familia en su conjunto Tiene que estar unida, compacta Los adultos siempre manteniendo la calma, la seguridad Y brindándole, como tú dices, respuestas muy sensibles a sus demandas Estar siempre con una palabra de afecto Y teniendo en cuenta un poco las recomendaciones Que nos has brindado con respecto a la adecuación de los espacios A las rutinas, a la anticipación A las posturas Creo que para desarrollar espacio de aprendizaje Todos los detalles cuentan Muchísimas gracias a otra vez Giselle Y esta es la pista ocupacional Gracias por acompañarnos esta tarde Y por los consejos muy útiles que nos has brindado Hacemos un pequeño corte Y regresamos con nuestra siguiente entrevista Papá, mamá, familias Recuerden escuchar los lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana Los programas de Prite y Cebe A través de esta emisora 103.9 de la FM de Radio Nacional En esta parte del programa Nos vamos al interior del país Y específicamente a Moyobamba Para conversar con la maestra Regina Riquelme Fernández Y es magíster, docente de Educación Básica Especial Del CEBE Moyobamba Este CEBE cuenta con más de 50 estudiantes Con necesidades educativas especiales Asociadas a discapacidad Regina tiene un aula multigrado Donde la mayoría de sus estudiantes Presentan discapacidad intelectual Trastorno del aspecto autista Ceguera y discapacidad motora Regina trabaja no solo con los estudiantes Sino también con los padres Quienes son una pieza fundamental en el aprendizaje Y ha creado un chat denominado Padres Fortaleza Buenas tardes Regina Gracias por acompañarnos el día de hoy En este programa de Aprendo en Casa Muy buenas tardes Tengo a ustedes También gracias por la oportunidad Que brindan Para poder compartir experiencias Gracias a ti Regina Por compartir con nosotros hoy día Este espacio está justamente dirigido para las familias Y tú tienes una experiencia muy bonita A la que has titulado Padres Fortaleza Entonces ya el nombre es sugerente En estos tiempos sobre todo Cuéntanos ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo la vienes implementando? Bueno Para todos ha sido De un momento a otro Que prácticamente Cambiemos La escolaridad La cantidad La cantidad De proceso educativo Entonces teníamos que Llamar a los padres De familia Y en cada llamada Que hacíamos Para sensibilizar El papel Que ellos iban a asumir A partir de la fecha Con sus hijos Les decíamos Que ustedes son La fortaleza En casa Para sus hijos Son mi apoyo Entonces Esas palabras Que yo les decía Tanto al padre O a la madre Llegando a todos los hogares Se me vino a la mente Que por qué no Para que ellos no están llamando Por qué no crear Un whatsapp Y denominarlo Padres fortales Y es así Que se creó el whatsapp Gracias De creer Que todos los padres Puedan Compartir experiencias También con sus hijos De todo el proceso educativo De la continuidad Que tenemos hoy en día Muy bien Regina Definitivamente Trabajar con las familias Es todo un desafío Y creo que en este Scenario que vivimos En estos tiempos De COVID-19 CH Se hace inclusive Mucho más complejo ¿Cómo ha sido Este periodo de adaptación Con las familias A este espacio De confinamiento? ¿Cuál ha sido La actitud De los estudiantes? ¿Cómo ha sido Trabajando Todo esto Para ahora Poder decir Tengo una comunicación Fluida Vamos aprendiendo ¿Cómo ha sido Todo ese tránsito? A inicio Un poco dificultoso Dificultoso Porque los padres Muchos Del contexto De nuestra realidad Es diversa Tenemos padres Que tienen acceso Al internet Y padres Que simplemente Tienen un celular Sencillo Prácticamente Nuestra herramienta De trabajo Es el celular Y a través Y a través de esto Muchas veces Al inicio Los padres Nadie tiene Un radio Por acá Y no tenían El acceso De poder Escuchar El programa De aprendo En casa A inicios Entonces yo logré A través A través del internet Poder De la laptop Grabar La secuencia De clases Y transmitir Y compartir A los padres De familia Entonces para Nadie Ha sido fácil De inicio Entonces este proceso De adaptación Para los niños Que también Ha sido fácil Porque muchos niños Tenían el deseo De ir a casa O a la escuela Perdón Y toda mañana Levantaban y decían Quiero ir a la escuela Entonces que los padres Se expliquen El por qué Y de igual manera Mi persona Entonces la primera clase Que yo hice Fue una clase Bien motivada Con títeres Acerca de coronavirus ¿No? Directamente Uno por uno Entonces Los chicos Han ido comprendiendo Adaptándose A esta nueva A esta nueva realidad A esta nueva forma De aprender De igual manera Para nosotros Como docentes También ha sido Un poco dificultoso Y que nos ha dado A nosotros Esta pandemia Nos ha traído Si bien cierto Temores ¿No? Y prácticamente Aislamiento ¿No? Y al mismo tiempo Nos ha traído Oportunidades Y yo también Lo vería Que en el transcurso De estos De este Todo este proceso Entonces se ha dado La actividad Del acomodo A las situaciones Donde Tanto Docentes Padres de familia Y alumnos Hemos ya Reorientado Nuestro accionar Desde el papel Desde el papel Que desempeñamos Fácil No fue Pero ahora Ya con el pasar Del tiempo Ya se nos ha permitido Poder ya Hacer Prácticamente Que los niños Acepten La nueva forma De aprender Y que los padres Acepten El nuevo rol Que están asumiendo Ellos Frente a este Proceso educativo Y a nosotros Como docentes A reorientar La forma De nuestro papel O de nuestra labor Pedagógica Reorientar Para poder llegar De acuerdo A la necesidad Educativa De acuerdo A las características De los estudiantes Poder llegar A todos Nuestros estudiantes Excelente Regina Creo que el hecho De asumir Este espacio De confinamiento También Como lo has dicho Una oportunidad De aprendizaje Creo que es un punto De partida Muy importante Y también Muy optimista ¿Cómo has notado Tú estos cambios En las familias? Tú hablabas De que los padres Tienen un nuevo rol ¿Verdad? Cuéntanos un poco Cómo se han ido Ellos organizando Cómo ha sido Ese descubrir También algunas habilidades Que tienen que poner Digamos en juego A diario En tu contacto Diario con ellos ¿Cómo Nos puedes Relatar Estos cambios Que se han suscitado En ellas? Bueno Los cambios Que se han podido dar Son diferentes De acuerdo Al contexto De cada padre ¿No? Unos Que han tenido Que adaptar Sus horarios ¿No? De trabajo Frente a la organización Inicial que hicimos Hemos organizado Para poder llegar A media hora A cada A cada niño Y ellos tienen Los padres Tienen conocimiento ¿Por qué día Y qué hora Le toca La atención A su niño Y ellos En familia Se les ha dicho Que aprendo En casa No es solamente El asumir La mamá Sino también Es una No es una función De toda la familia Se está involucrando No solamente A la madre Sino también Al padre Y al hermano mayor Y eso es lo que le decimos Siempre Al momento De grabar Ciertos videos Que hacemos Para llegar A los chicos Con el tema Les decimos Van a aprender Con apoyo De mamá Con el apoyo De papá O del hermano mayor Van a aprender Esta actividad Entonces Eso siempre Se les ha ido Repitiendo Y en nuestras reuniones También que tenemos Con los padres Para Reuniones virtuales Para que ellos Asuman El compromiso Que el papel Que están Desempeñando Es de acompañante Y de maestro O de profesor En su hogar Entonces Hemos hecho Que ellos Se organicen De una manera Adaptada A su contexto Y a su realidad Hemos tratado También nosotros De poner En nuestra parte Y ver Usted Que hora puede Y en función A su tiempo También poner El horario De atención Nos hemos organizado Y está Funcionando Excelente Regina Tú hablabas De que Bueno Y eso es algo Que siempre Vemos en los CEDE También En el caso De las escuelas Que tienen Chicos Incluidos Es que Es solamente O el padre O la madre Quien asume El rol De estar cerca Y acompañando Al estudiante Y tú has mencionado Algo muy importante Y dice Bueno Aquí Ya estamos Todos en casa Entonces No solamente Es la madre No solamente Es el padre Todos los actores De la casa Tienen que entrar Un poco A poner Su cuota Y poder Trabajar Con el estudiante ¿Cómo has notado Todos esos cambios? ¿Qué otros actores Se han ido sumando A diario En ese trabajo Educativo? ¿Qué otros agentes También podría decir? Claro Como que los otros padres No han podido Asumir la responsabilidad Por los motivos De trabajo Son contratados Y no temen Perder el trabajo Y se han ido sumando Las abuelitas Las abuelitas Ahí Con las indicaciones Las decisiones Que le dan Ellos actúan ¿No? Y ayudan En el proceso educativo De sus hijos Entonces Tal es el caso Que me permite A mí De poder Lograr El objetivo Que tengo En esa semana Con cada uno De ellos ¿No? Entonces Y las evidencias Están Porque yo les pido A ellos Fotos Graben su fotito Me lo mandan Los que pueden Y los que no Yo voy guiando En vía telefónica ¿No? Voy monitoreando Que se vaya realizando La actividad Aparte del Reorientar el trabajo Nosotros también Nos hemos Reinventado Que es el término Que se está utilizando Bastante ¿No? Cómo hemos cambiado Nuestra actividad De qué manera Nos estamos acercando Y vinculando más A nuestros estudiantes A nuestras familias Tenemos las reuniones La tacita de té Con los pares De familia Que nos podemos reunir Este Cada 15 días Tenemos Con los chicos La clase dirigida ¿No? Este Nos ponemos Les mandamos Los videos A los chicos ¿No? Con el apoyo Del mamá O del papá Del abuelito Del hermano mayor Él aprende haciendo Perfecto Regina Definitivamente Concuerdo Este es un espacio Para reinventarnos Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros La experiencia Regina Ha estado con nosotros Ella Está docente Educación Para el fijo especial Del CEMO Yobamba Gracias por haber estado Con nosotros Nos vamos a un pequeño corte Y regresamos De nada Gracias a ustedes Aprendo en casa Bien familia Vamos llegando Al final del programa Pero antes ¿Qué nos llevamos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Primero Debemos destinar Momentos específicos Para el apoyo En el desarrollo De las tareas De nuestros hijos Y nuestras actividades Laborales Segundo Debemos adecuar Un ambiente del hogar Destinado al desarrollo De las tareas Un espacio Con buena iluminación Ventilación Y libre de ruido Tercero La correcta postura Es muy importante En el desarrollo De las tareas E influye directamente En el proceso De aprendizaje De nuestros hijos Hasta aquí ¿Qué aprendimos hoy? Esperamos volvernos A encontrar El día viernes En este mismo horario Además recuerden Que los lunes Y miércoles De 10 a 11 De la mañana Pueden escuchar Los programas De PRITE y CEBE Siempre aquí En Radio Nacional Por nuestra parte Esto ha sido Todo por hoy Un saludo Afectuoso Buenas tardes Nacional Y el Ministerio de Educación Presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero